Después de la Primera Guerra Mundial, España atravesaba una difícil situación política, económica y social. En estas condiciones, en 1923, el general Primo de Rivera decidió dar un golpe de estado. Hasta entonces, España era una monarquía constitucional gobernada por el rey Alfonso XIII de la Casa de Borbón. Realizado el golpe de estado, se legaliza la situación, reconociendo a la dictadura militar. Esta suspende la constitución de 1876, pone fin al sistema parlamentario, aleja de la escena política a los antiguos partidos políticos y se esfuerza en dar una unidad al país, iniciando una vasta de labor de obras públicas, pero trata de reprimir a la oposición que ganaba más simpatías. Sin embargo, en 1931, el dictador Primo de Rivera fue obligado a dimitir por el pueblo, incluso por su propio partido y el descontento de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, los sentimientos republicanos crecían y en las elecciones de ese año, los republicanos obtuvieron mayoría en las principales ciudades con el que dominaron las cortes o parlamentos. Poco después, el propio rey siguió el camino del exilio. Es así que el 14 de abril de 1931, el nuevo presidente, Niceto Alcazamora, declara la segunda república española. El nuevo sistema atravesó una etapa violenta, tornándose 13 gobiernos durante 5 años. El parlamento tuvo que renovarse por elecciones durante 3 oportunidades. Se alternaron socialistas y derechistas del modo siguiente. En el primer momento, se producen numerosas huelgas organizadas por los izquierdistas y por el levantamiento del general Sancurco. En este periodo, se decretó la nacionalización de los bienes del iglesia. En un segundo momento, los izquierdistas se levantan en armas en Barcelona, Madrid y Asturias, pero fueron vencidos. Esta creciente polarización hizo que iniciaran violentas revueltas entre rumpos de distintas ideologías, creando una tensión que iba escalando poco a poco. En 1933, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, fundó otro partido, la Falange Española. En 1936, se celebran las últimas elecciones generales de la segunda república. En estas elecciones, la izquierda, agrupada en el Frente Popular, formada por comunistas, socialistas y anarquistas, triunfó ampliamente y el parlamento eligió como presidente a Manuel Azaña Díaz, en reemplazo de Niceto Alcala Zamora. Sin embargo, el nuevo gobernante, lejos de reducir la violencia, fue incapaz de controlarla, ocurriendo entonces huelgas, desórdenes, enfrentamientos y batallas entre grupos armados de la izquierda y la derecha. Como resultado de este enfrentamiento, el teniente José Castillo fue fusilado por los derechistas y en respuesta, los izquierdistas asesinaron a José Calvoso, líder de la oposición derechista. Esta fue la chispa que inició la guerra civil española. En una parte del país estalla la revolución, en la otra, la contrarrevolución. No hay terrenos intermedios. El 17 de julio de 1936, cuatro días después del asesinato de Calvo Sotelo, el general Francisco Franco encabezó un levantamiento general en las Islas Canarias, para luego pasar al Marruecos español, siendo ahí secundado por otras guarniciones de la península. En los generales Francisco Franco y Emilio Mola, saben que solo por medio de una guerra de conquistas, se puede alcanzar una victoria. El fracaso parcial del golpe, llevó a la división del territorio en dos zonas y al inicio de la guerra. El conocido como Bando Republicano, estaba formado por el gobierno de la Segunda República Española, junto con sindicatos comunistas, anarquistas y muchos obreros y campesinos. En el bando contrario, el nacionalista, estaba formado por la parte rebelde del ejército. Las fuerzas del bando nacionalista superaban con facilidad a las desorganizadas milicias obreras y campesinas del bando de los republicanos. Ambos bandos fueron apoyados por potencias extranjeras. El bando republicano estuvo apoyado por la Unión Soviética, por las brigadas internacionales en apoyo a los republicanos, y México, que dio asilo político a más de 40.000 españoles. En cambio, el bando nacionalista tuvo el soporte de los gobiernos fascistas de Alemania, que envió a la Legión Cóndor y divisiones aéreas, y de Italia con el envío de 80.000 tropas. Entre julio y octubre de 1936, el Estrecho de Gibraltar fue testigo de las primeras batallas entre republicanos y nacionalistas. Estos se enfrentaron en batallas marítimas y aéreas. Igual, se dio el movimiento de miles de tropas por medio de un puente aéreo, que llegó con miles de hombres para el bando nacionalista. El 1 de agosto, Franco da la orden de marchar hasta la ciudad de Badagos. Comienza así las operaciones conocidas como la Batalla de Guadiana, cuyo objetivo es unir a las fuerzas nacionales del norte y sur, al igual que cerrar el acceso de la frontera portuguesa al bando republicano. En la zona de España en la que la república tiene el control, hay un enclave del bando nacionalista. Este está en Toledo, donde está el Alcázar de Toledo. Sus defensores, pese a los bombarderos y ataques de artillería, no se rinden. Los republicanos pierden tiempo, recursos y vidas en tomar una fortaleza que no tiene ninguna importancia estratégica. Franco, que estaba en camino hacia Madrid, se desvía hacia Toledo. El 27 de septiembre, los nacionalistas llegan a Toledo y luego de 67 días de asedio, el Alcázar es liberado. El 1 de octubre, en la zona rebelde, los generales del bando nacional se reúnen en una junta militar. En esta, Franco es nombrado jefe supremo del gobierno y el ejército. Pasa a ser el generalísimo. Debido al despido de tropas hacia Toledo, en Madrid, los hombres en edad de luchar se enlistan, mientras que ancianos, mujeres y niños ayudan a fortificar Madrid, levantando barricadas, cavando trincheras y preparando la ciudad. Las fuerzas al célebre grito de no pasará, están preparadas para el inminente ataque. La ciudad es bombardeada por los yukers alemanes, pero la moral de la población madrileña aumentó con la llegada de los refuerzos exteriores, las brigadas internacionales, cuerpos de voluntarios organizados por los comunistas, al igual que tanques y aviones rusos que llegaron para ayudar en la defensa de la capital. El 20 de octubre, Franco da la orden de tomar por las armas Madrid y el 1 de noviembre, 20.000 hombres se movilizan hacia Madrid. Las tropas nacionalistas se ven frenados por los republicanos y las brigadas internacionales. Los republicanos, con experiencia en combate urbano, repelen los ataques de las tropas nacionalistas. Mientras tanto, los bombardeos en Madrid se intensifican, pero la batalla de Madrid llega a un punto muerto. Es así que los nacionalistas deciden suspender las demás ofensivas sobre Madrid, pero se niegan a abandonar las zonas que habían ocupado. Ambos ejércitos hacen un sistema de trincheras que separaría a Madrid en dos españas. El fracaso ante Madrid hizo que Franco optara por una nueva estrategia, que consistía en atacar las zonas más débiles de los republicanos. Es así que los nacionalistas fijan su punto de mira en Guadalajara, en un plan para envolver a Madrid por el noreste. El 9 de marzo se inician las primeras ofensivas sobre Guadalajara. Divisiones italianas toman pueblos de alrededor, cercano a la ciudad. Pero para el 18 de marzo, con un contraataque realizado por los republicanos, lograron que ese día los italianos se retirasen de Brihuega. Si bien la retirada italiana se realizó de manera ordenada, ya habían perdido la mayoría de su material de guerra. Entre el 19 y el 23 de marzo, los republicanos recuperaron el territorio perdido y los italianos volvieron a sus posiciones anteriores. De la primavera al otoño de 1937, las tropas nacionales conquistaron la zona norte republicana, que había quedado aislada del resto del país. Uno tras otro, el País Vasco, Tantabra y Asturias fueron cayendo en manos de Franco. Durante esta campaña tuvo lugar el bombardeo de Wernicke. La Legión Cóndor, grupo aéreo alemán enviado por Hitler, bombardeó una ciudad sin interés militar y la arrasó. Este acto provocó un escándalo mundial e inspiró a Pablo Picasso en su célebre cuadro. Durante la campaña vasca, el general Mola, el único general que podía competir con Franco en el liderazgo del bando nacional, murió en un accidente de avión. Esto consolidó el poder de Franco sobre los ejércitos. Tratando de distraer fuerzas nacionalistas de la campaña del norte, los republicanos organizaron las ofensivas de Belchite en Aragón. El fracaso fue total y finalmente las tropas franquistas tomaron todo el norte de España. La conquista del norte tuvo graves consecuencias para la república. No solo perdieron las minas de carbón y hierro de la zona, sino que en adelante, los franquistas pudieron concentrar todas sus tropas en el sur. En diciembre de 1937, tuvo lugar una ofensiva republicana en Teruel. La batalla de Teruel inicia el 22 de diciembre, cuando las unidades republicanas empiezan a entrar en la ciudad con el apoyo de la artillería. Para el día de navidad, los republicanos ya se habían hecho con la mayor parte de la capital turolense, y así no se conecta en año nuevo de 1937. Sin embargo, la defensa de la urbe era fuerte, y tras una semana de combates, las posiciones apenas se movieron. No obstante, en las finas republicanas, hundía la fatiga. La última batalla en la larga lucha por Teruel comenzó el 17 de febrero. Aquel día, las tropas nacionalistas aíslan a las ciudades del norte. En dos días, la república perdió unos 800 kilómetros cuadrados de terreno, y 15 mil hombres. La mañana del 23 de febrero, los franquistas entraron en Teruel. La batalla de Teruel mostró las debilidades del ejército republicano, lo que indujo a Franco a posponer el ataque a Madrid, para en su lugar, lanzar la ofensiva de Aragón contra Cataluña y Valencia. El ataque que iba a extenderse por todo el frente de Aragón, comenzó al sur del río Ebro. El 9 de marzo, donde el frente se derrumbó ante la gran concentración de fuego artillero y aviación. El ataque de Aragón fue exitoso, y el 15 de abril de 1938, las tropas nacionales llegaron a Vinalos, en el Mediterráneo. Esto hizo que la zona republicana quedara partida en dos. Una vez alcanzado el Mediterráneo, Franco decidió dirigir sus tropas contra Valencia. Se inicia así la ofensiva de Levante. La resistencia republicana fue dura. El 25 de julio de 1938, el ejército republicano cruza en barcazas por sorpresa al río Ebro, con el objetivo de atacar desde el norte al ejército nacional que se acercaba a Valencia. Fue el inicio de la batalla de Ebro, que se convirtió para ambos bandos en una dura lucha de desgaste. Después de tres meses de duros combates, que causaban más de 60 mil bajas para cada bando, los republicanos tuvieron que retirarse y volver al cruzar el Ebro. El 16 de abril, lo hacían las últimas unidades, poniendo fin así a la batalla del Ebro. La más larga de la guerra y agotó definitivamente la moral y las reservas republicanas. Esto sumado a que para finales de octubre de 1938, las brigadas internacionales se retiraron del conflicto, al igual que a la disminución de la ayuda soviética, hizo que la victoria republicana se hiciera más difícil. A partir del momento en que la zona republicana quedó dividida en dos, el fracaso de la batalla de Teruel y el derrumbe del frente de Aragón provocaron una crisis en el bando republicano. En este surgieron de nuevo dos posturas enfrentadas en el gobierno. Mientras la postura del presidente Juan Nerín, y apoyada por el Partido Comunista Español y el Socialista, era seguir defendiendo la resistencia a ultranza, algunos dirigentes anarquistas y socialistas hablaban de la necesidad de negociar ante la perspectiva de una derrota segura. La antesala del fin de la guerra fue la ofensiva nacionalista contra Cataluña. Los dos ejércitos salieron muy quebrantados de la batalla del Ebro, pero el bando nacionalista logró agarracerse rápidamente, estando a principios de diciembre del 38 preparados para comenzar la ofensiva de Cataluña. A partir de la primera semana de enero de 1939, el avance de las tropas nacionales fue prácticamente imparable. El 24 de enero Tarrega, el 21 Villafranca del Pandanés, el 22 Igualadat y el 24 alcanzaron el río Llobregat. Los ejércitos republicanos se retiraron hacia la frontera francesa, miles de civiles y funcionarios les siguieron. El 26 de enero los nacionales sin encontrar apenas resistencia entraban en Barcelona, abandonada por el gobierno y las autoridades militares que cruzaron la frontera. Tras comar Barcelona el 10 de febrero del 39, las tropas franquistas llegaron a la frontera francesa. Ante la inminente derrota, las divisiones internas se hicieron aún más profundas en el bando republicano. Es por esto que en marzo del 39 se suscitó un golpe contra el gobierno de la república, que hizo que Juan Nerín dejara el poder a manos del conorel Seguismundo Casado. Este inició una negociación, pero pese a las propuestas de paz, Franco exigió la rendición incondicional. El 28 de marzo, las tropas franquistas entraron en Madrid y el 1 de abril de 1939, la radio del bando rebelde anuncia. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.